En relación a cómo ocurre en México, para que conozcan a nuestros invitados, esta posibilidad de trabajar en alianza con externos, con una universidad, de tener funcionarios comprometidos. Yo sé que en Mérida, por ejemplo, van en el tercer reporte voluntario. Hay otros municipios que aún no empiezan o sí están con esa sensibilidad. ¿Cómo lo ves tú desde afuera, el trabajo de Concepción? ¿Y cómo crees que se puede implementar en México y en Yucatán? No, primero que nada, agradecerles a todos la invitación. Siempre Chile nos ha recibido de una manera muy cálida, humanamente hablando. Para nosotros que venimos de un lugar muy caluroso, climatológicamente hablando, estar aquí de verdad que es un placer. Nosotros llevamos 24 horas fuera de nuestra casa, 36 horas para ser más exactos y 24 horas para llegar aquí, pero con todo el gusto deberá de poder compartir esto. Yo creo que esta problemática que hoy se está viviendo no solamente es cuestión de una municipalidad, no solamente es cuestión de un país, sino esto es una cuestión mundial a la que todos debemos estar involucrados. Y aquí hay dos cosas que quiero resaltar de lo que yo he podido escuchar y que creo que son sumamente importantes. La primera, poder resaltar esa vinculación con las instituciones académicas, que es algo sumamente importante. Nosotros los alcaldes, las alcaldesas, pues somos entes políticos. Nosotros respondemos siempre a lo que los profesionales en el área, los profesionistas, actúan, estudian, trabajan. Y yo creo que es algo fundamental siempre tener ese vínculo con las instituciones académicas. En el caso muy particular de nuestro estado, nosotros nos ubicamos en el sureste de México, en la península de Yucatán, ahí donde está una de las maravillas del mundo, donde está Chichen Itza. Nosotros tenemos siempre evaluaciones de parte de las instituciones académicas. Y eso es algo sumamente importante. Yo les puedo decir con todo orgullo que mi municipio, Ticul, que es un municipio de aproximadamente 50 mil habitantes, que se encuentra en el sur del estado, en una de las reservas ecológicas más importantes de Yucatán, cuya principal producción es el calzado. Nosotros tenemos aproximadamente 400 fábricas de calzado, principalmente de dama. Fuimos el municipio mejor evaluado, mejor evaluado por parte del Instituto Estatal de Desarrollo Municipal y por parte del Instituto Nacional del Federalismo. ¿Cómo viene esta calificación? Porque precisamente nosotros hemos buscado ir adaptando todas nuestras acciones a cada uno de los ODS que se han puesto, de todos los ODS que se han buscado tener. En Yucatán nosotros formamos la Agenda 2030. Mérida, que aquí está Alejandra Bolio, como parte del Ayuntamiento de Mérida, puso un ejemplo todavía más alto, porque no solamente tienen la Agenda 2030. En el Estado de Yucatán tuvimos la Agenda 2040 y Mérida puso la Agenda 2050. Que esta es una perspectiva que se tiene, una percepción que se tiene a mucho más largo plazo, en donde hoy estamos implementando esas acciones. Y el segundo punto que quisiera yo resaltar es precisamente lo que el compañero mencionaba, que es poder involucrar a la sociedad civil en todos estos objetivos, que eso es algo muy importante. Ayer que estábamos en el aeropuerto, una persona que nos preguntaba, porque pues nos topamos ahí más de ocho horas cruzando y desfilando por todos los pasillos del aeropuerto, al final coincidimos en una plática y nos decían, ¿a qué van a Chile? Y nosotros le comentábamos el objetivo de esto y nos decía, hace falta que los políticos se sensibilicen mucho más en cuanto a estos temas, porque el político, por lo regular, pues somos ejecutores. Y no siempre el político tiene esa percepción de poder extenderse más allá de lo que políticamente es algo favorable para el accionar cotidiano del municipio. Nosotros nos regimos dentro de un consejo municipal de planeación, en donde hoy todas las acciones que tenemos tienen que estar avaladas por la sociedad civil y que se cumplan con los objetivos de tener igualdad de género, de poder tener un presupuesto en donde podamos tener presupuestos destinados al desarrollo sostenible, en donde podamos trabajar con nuestros presupuestos destinados a un tema de cultura, pero todo buscando ponerlo en cada uno de los 17 ODS. Entonces yo creo que aquí lo importante es que nosotros como políticos tengamos esa apertura que hoy estoy escuchando que ya se tiene en concepción de poder abrir la puerta a la sociedad civil. Llegar a ese entendimiento y hacer esa química resulta complicado, pero eso, y eso es no un consejo porque seguramente mis compañeras y compañeras alcaldes de Latinoamérica que están aquí lo pueden saber mucho mejor que yo, poder tener los oídos abiertos a la gente y poder tener esa sensibilidad de saber escuchar es la llave principal que nos va a abrir la puerta para poder tener una mejor comunidad, porque si bien nosotros somos el vehículo para solucionar el problema, quienes lo padecen todos los días son precisamente los ciudadanos. Entonces yo creo que aquí esos dos puntos que veo en concepción, la relación con la academia que es sumamente importante, pero también los oídos abiertos a la sociedad civil es algo que todos los gobiernos de toda Latinoamérica y de todo el mundo deberíamos seguir aplicando. Yo creo que una de las principales enseñanzas que hemos tenido ha sido precisamente vivir fuera la palabra del reloj electoral y esa palabra, esa frase te la voy a adoptar, me la voy a llevar porque es algo... Son rabios los mexicanos. Ándale, aquí ya tiene denominación de origen de concepción el reloj electoral, porque eso es algo fundamental. Los políticos siempre nos regimos dentro de ese reloj. En México los periodos municipales son de tres años, con la posibilidad de reelegirse hasta por un periodo más, es decir, que podemos estar al frente de nuestros municipios hasta por seis años. Su servidor fue reelecto en el 2021 y ya en el 2024 concluyo con mi periodo. Estoy en la presidencia municipal desde el 2018. Yo creo que aquí esa enseñanza de que nos caiga el 20, como cotidianamente decimos en Mérida, en Yucatán y en México, de saber que tenemos que ver más allá, ha sido de las cosas que más nos ha impactado. Su servidor es presidente de la Asociación de Municipios por Yucatán. De los 106 municipios que tiene el Estado, a 43 municipios que representan el 76% de toda la población del Estado de Yucatán. Y la visión que hemos tenido, la percepción que hemos tenido, pero sobre todo la indicación que hemos tenido como parte de un gobierno humanista, es que precisamente vayamos pensando y poniendo como centro de nuestro gobierno a la gente. En Yucatán hemos tenido grandes reformas que han estado siendo un boom en muchas materias y que encajan precisamente en este tema de las ODS. Hoy, por ley, los gabinetes de todos los municipios tienen que tener una paridad sustantiva, de tal manera que el hombre y la mujer tengan exactamente las mismas oportunidades de poder estar en cargos, en direcciones de mando y que no haya absolutamente ningún tipo de discriminación. Hoy estamos haciendo legislaciones en cuanto a materia ambiental, de tal manera que todos los desarrollos urbanos puedan tener áreas arboladas, apostándole más a las energías limpias, apostándole más a las energías renovables. Y yo creo que, zapatero a tus zapatos, lo que nos toca a nosotros políticos es, insisto, tener esos ojos abiertos a la academia y a la sociedad civil para que las cosas se puedan realizar. Al final, como bien lo decía Cristian, todo va a repercutir en el éxito de una municipalidad. Entonces, pues yo de verdad que cierro esta mañana con una gran satisfacción de saber de que esta percepción de poder seguir creciendo en el mundo, no solamente se tiene en el papel, sino se tiene en la acción y da mucha esperanza ver de que no solamente se tiene en una zona, sino que es una visión general que compartimos en toda Latinoamérica. Latinoamérica. Latinoamérica hoy es la esperanza que tiene el mundo de poder seguirse transformando. Pues muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Con esas palabras...